Buenas noches y bienvenida a la Promo 2020. La Promo 2020 Se pico, se pico, es agresada, está resarpada, quiere perrear hasta la madrugada, ella en el party, está deshocada, se sacó la ropa, no le importa nada, se cola el short, hace calor, los pibes mareados, efecto del alcohol, se cola el short, hace calor, pásame un trago que todo se pico. Se pico, se pico, es agresada, está resarpada, quiere perrear hasta la madrugada, ella en el party, está deshocada, se sacó la ropa, no le importa nada, se cola el short, hace calor, los pibes mareados, efecto del alcohol, se cola el short, hace calor, pásame un trago que todo se pico. A ver como la quita, la Promo 20. Hey Baby dale suave cuando baje Baby dale suave cuando baje Baby dale suave cuando baje cuando baje, cuando baje, cuando baje Ella lo baila y hace Tick, tock, tick, tock, tock Me lo sacude, dice Tick, tock, tick, tock, tock Y que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo re pique, 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 pique Que ando gastando tique, 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 tique Pa' que me lamas tique, 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 tique Que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo re pique, 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 pique Que ando gastando tique, 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 tique Pa' que me lamas tique, 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 tique Estoy perreando, voy perreando La nota sube, levanto Voy perreando, estoy perreando Y nos vamos Voy perreando, estoy perreando La nota sube elevando Estoy perreando, sigo perreando La que revue la sigo dando Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá, va, va, va Porque es soltera y ya está, va Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Va, va, porque es soltera y ya está Ey, ey, y dice así 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo, formo un arboroto 1, 2, 3, 4 Salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo, formo un arboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando? Mami, tú la matas sola, modela esa tela Si el alcohol te controla, el negro no te consuela Rompe esa consola, consola y la abuela Como se musea, la mi piel carea Ella vea que es pura candela Ni cienso y vela, ni cienso y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brudo que a mi combo desvela No le rega vela, vos te vas por pelas Marche 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo, formo un arboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué te enseño? En la 2020 la que se viene re fuerte Así que dale que no paren de bailar Arriba de la barra o arriba de la tarima Que se suba porque esto va a explotar La promo 20 se puso atrevido Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La 2020 hasta el piso lo mené Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La egresada hasta el piso lo mené Lo que quiere la promo, acá lo tengo yo Pa' que mueva la burra al ritmo del dembow Que que suba, que baje y que lo mueva low Si querían perre o acá traje un relic stone Porque esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La egresada hasta el piso lo mené Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre Bájese el cumbia, tal piso lo mené Cuenta la leyenda Que la promo que arrepienta Se presenta este año Y que el pasado fue un engaño Vuelta, vuelta y vuelta Dieron los años pasados Pa' flotarla como ahora Lo hacemos este año, sé Lo bailó, lo bailó La promo en Barilo Vaciló, vaciló Y todo el party se jodió Lo bailó, lo bailó La promo en Barilo Vaciló, vaciló Y todo el party se jodió La creza quiere en fiesta Y que la coda pique perrearlo en lo oscuro Y que nace publica arriba en la tarima Retumbando el soto que quiere Menear en sus ojos lo noto Y le da para va Con la cola para Lo mueve sin parar Ya no puede parar De perrear y le da Los campos están ready La mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, están ready Los barcos están ready One, two, one, ten, ready Oh, 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 oh Rompé, rompé, rompé Bring it out Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo hallado Rompé, rompé, rompé Bring it out Are you ready? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé Tu buen chingo fallado Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go Más puro Te limita a la hora de romper su bumbum Con curvas más calientes que su raitru Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo Llegó el momento, baby De perder el control Ahora bájame ese cuerpo Más enjoy the wind flow Subes el temperamento Dame el movimiento, lento, lento ya Rompé, rompé, rompé Bring it out Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo hallado Rompé, rompé, rompé Bring it out Are you ready? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé Tu buen chingo fallado Rompé, rompé, rompé Break it down Go, 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 go Ay, miren qué llegó Los únicos dos pilares de este género Bromper Bien, vendré Mont Цität Y anda sola, sola Tan vim Tan vim Y aquí güeya como si fuera Hola, buena noche señora Hoy anda sola, sola Tan vim Y que jugó la bola Bye, tanta vim Que me explotó la chola Mi flow se le mete a las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas, que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena, conectado como las hormigas, pero sin antena Que levante la mano porque no fornique, el joven medio soso y ella quiere pique Pique, 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 ella quiere pique, ella quiere, ella quiere Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Móvelos pa' abajo con la mano en la cabeza, quiero que retumbe el bajo sudando de la cabeza Mucho calor y ese booty que flota, playa y alcohol mientras los loros tocan Yo acá tengo un blondo, más ponente loca, date una vueltita y abrime esa boca Quiero que choque el culo Dale guacha pa'l piso, esta noche vos tenés permiso Al cornudo de tu novio yo le aviso, esta noche no tenemos compromiso Móvelos pa' abajo con la mano en la cabeza, quiero que retumbe el bajo sudando de la cabeza Mucho calor y ese booty que flota, playa y alcohol mientras los loros tocan Yo acá tengo un blondo, más ponente loca, date una vueltita y abrime esa boca Llegó la promo 20, este es Bruno LC y elegante perro ¿Dónde está la que baila en la rondita? La que toma, fuma y agita el volquete Vamos a ver como mueve la pollerita Y si le mete cuando llega la promo Promo, 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 promo Que no se preguntan como, 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 como Los mueve, tremenda burrona pa'l cacheteo No pasa ya sola, chapia en el recreo Los guacho atentoso y pinta el pariseo Dice que perrea, da con el más feo Me va que quiere que la enfieste Cuando llega la promo, 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 promo Que cuando llega la promo, 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 promo Que no se preguntan como, 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 como Los mueve, beck Vamos a darle La gente lo ve, la gente lo siente Todo para el medio que aquí llegó la 20 Al ritmo del bajo es que se prende el ambiente Se siente, se siente, yeah Mueva que mueva, mueva la promo Esta noche se perrea porque yo soy de la promo Ey, salta que salta que salta, salta Todo el mundo está saltando porque la promo la aguanta, yeah Mueva que mueva, mueva la promo Esta noche se perrea porque yo soy de la promo, yeah Salta que salta que salta, salta Todo el mundo está saltando porque la promo la aguanta, yeah Le pega al sol azteca y queda de la cabeza Son las 3 a.m. y se le va lo de princesa No hay nadie en casa así que mami vente para acá Que te voy a hacer sentir lo que es el trap, trap Famosa por las redes porque es una atrevida Ella sale con su promo y a los otros ni cabida Se acerca a la barra solo pa' chapear de vida Y al que se le acerca, que pase el que siga No usa marketing, ella se mata en el jean Esa cola está tan grande que se le explota el jean Cuando la invito a casa, él siempre me dice que sí Es fácil encontrarla, siempre anda en el beat Es una nena mala, no le hablen del amor Por eso toda la noche ella mueve el puti short Yo quiero verte así, tú me haces un favor Pásame tu canal que soy tu nuevo suscriptor Y pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y perreo, 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 perreo Vamos a darle La gente lo ve, la gente lo siente Todo para el medio que aquí llegó la veinte Al ritmo del bajo es que se prende el ambiente Se siente, se siente Suba la tarima y rompe el Bajar Mmm, cómo mueve el Mmm, esa boca pintada y bien maquillada Mmm, pa' bajar Mmm, cómo mueve el Mmm, esa boca pintada y bien maquillada Esa nena está arriba del parlante y baja Suba la tarima y a ellos que se le encaja Explotan los parlantes, se puso interesante Dos pasos para atrás y dos pasos para adelante Mueve, mueve, sacude y mueve No te hagas la linda que yo sé que tú te atreves Mueve, mueve, sacude y mueve No te hagas desear que quieres que yo te lleve Siente que el ritmo te prende Mi flow que te enciende y que te hace bailar La música está de primera Súbeme el volumen que ya va a perrear Cómo rompe el Mmm, pa' bajar Mmm, cómo mueve el Mmm, esa boca pintada y bien maquillada Mmm, pa' bajar Mmm, cómo mueve el Mmm, esa boca pintada y bien maquillada Esto es Matías Alcaraz Matías Alcaraz Matías Alcaraz